Kiddy Karus es una de las franquicias menores de Nintendo, relegada por muchos años a ser considerada una serie de culto, poco o nada se esperaba de esta franquicia. Todo empezaría a cambiar en el año 2008 cuando Masahiro Sakurai revelara a Pit como nuevo personaje para Super Smash Bros. Brawl. El esfuerzo puesto en el rediseño de Pit y su universo inspiró a Sakurai para revivir la franquicia con una tercera entrega en el año 2012, bajo el nombre de Kiddy Karus O'Pricing y a pesar de que Sakurai no tiene planes de sacar otro juego en la franquicia, introduciría a dos nuevos personajes de la franquicia a Super Smash Bros. 4, Palutena y Dark Pit. Con la atención recibida en años recientes y celebrando el aniversario de Kiddy Karus O'Pricing esta franquicia y sus personajes han adquirido más popularidad y notoriedad en años recientes, ¿crees saber mucho sobre esta franquicia? Quédate para ver si conocías estas curiosidades. Número 1. El desarrollo de Kiddy Karus O'Pricing, inició mucho antes de que los kits de desarrollo de 3DS fueran enviados, por lo tanto Sakurai se vio en la necesidad de iniciar desarrollo en PC y con el kit de desarrollo para Wii. Sakurai menciona que fue difícil trabajar en esta forma pero que al final todo el esfuerzo valió la pena. ¿Te imaginas que el juego hubiese salido para esta consola y no para 3DS? Número 2. Originalmente Palutena no era quien guiaría a Pit por el juego, en vez de esto Sakurai menciona que se había pensado en que Pit contara con una mascota guía, al más puro estilo de Zelda. Sin embargo muy pronto esta idea fue rechazada, favoreciendo a la diosa de la luz, pues siendo una diosa ella podría hacer posible varias cosas y enriquecería la experiencia pues no solo podría hablar y guiar a Pit en todo momento sino que a través de la telepatía podría interactuar tanto con él como con otros personajes y dioses en el juego como Virid y Hades. Incluso las flechas de guía en el juego son atribuidas a un poder divino de Palutena. Número 3. A pesar de que los juegos de Kid y Karus están claramente inspirados en la mitología griega, como un buen producto de una empresa japonesa, Kid y Karus incluye referencias muy sutiles a la mitología japonesa. Una de ellas es los tres tesoros sagrados en los juegos, las flechas de luz, el escudo reflector y las alas de Pegaso. En Japón se dice existen los tres tesoros imperiales la espada Kusanagi no Tsurugi, el espejo Yatanokagami y la joya Yasakani no Magatama. A pesar de que se alega que estos tesoros son reales y se encuentran en diferentes lugares de Japón su naturaleza como tesoros sagrados los vuelve inaccesibles para el público en general. De destacar es el tema de los espejos, en la mitología griega Perseo usa un escudo que le dio a Atena para ver el reflejo de medusa en él y así evitar ser convertido en piedra, pudiendo matar a Medusa. Mientras que en la mitología japonesa el espejo Yatanokagami es inicialmente usado para sacar a la diosa del sol a Materasu de la cueva en la que se había escondido ocultando el sol, tiempo después es dado a su nieto y lo envía para patificar Japón. En Kid y Karus, el escudo reflector cuyo nombre en inglés traduce como escudo espejo parece más un espejo como en el mito japonés y Pit lo usa en su batalla para derrotar a Medusa como en el mito de Perseo. Perseo después entregaría el escudo a Atena, mientras que Palutena cuenta con su propio escudo espejo, incluso el nombre original de la franquicia en japonés. Ikari Shinwa. Palutena no Kagami, cuyo significado sería. El mito de la luz. El espejo de Palutena. A pesar de que el escudo espejo de Palutena no ha tenido un rol mayor en la franquicia en la cultura japonesa antigua, los espejos eran vistos como símbolos de sabiduría. En los juegos Palutena es vista como bromista y despreocupada pero al mismo tiempo muy inteligente, Hades incluso la llama profesora Palutena. Número 4. En un paralelismo similar al anterior, la enemistad entre Palutena y Medusa que hace referencia al mito de Atena y Medusa, la historia de Kid Icarus tiene más inspiración en la mitología japonesa, la cual relata que la diosa del Sol Amaterasu desterró a su hermano Sukuyomi del cielo después de que éste matara a la diosa de la comida Ukemochi y lo señaló como dios maligno. En el mito griego Medusa es una sacerdotisa de Atena, transformada en monstruo después de que fue violada por Poseidón en el templo de Atena. En Kid Icarus, Medusa inicialmente compartía residencia con Palutena en el reino del cielo, pero Medusa hacía sufrir a los humanos, Palutena enojada la transformó en un monstruo y la desterró al inframundo. Tomando referencias de ambas mitologías. Bueno eso ha sido todo, ya tenía tiempo que quería dedicarle un vídeo a Kid Icarus y el cuarto aniversario de O'Praising me dio el motivo perfecto para celebrar a esta franquicia como se debe. ¿Sabías estas curiosidades? ¿Cuál es tu personaje favorito? Comparte tu opinión en la caja de comentarios, dale manita arriba y te invito a suscribirte existen más vídeos esperándote. Espero contar contigo en el siguiente vídeo, muchas gracias.